Música Y lastimosamente nos lastima muy rápido a los 7 minutos una pelota de costado, una falta de uno de nuestros jugadores y nos lleva a que México nos concrete de tiro de cabeza y creo que ahí empieza a cambiar un poquito el partido rápidamente logramos equilibrarlo y tuvimos pasajes muy buenos donde empezamos a tener la pelota que era lo que nosotros necesitábamos no regalarle la pelota, no meternos atrás pero poco a poco nos fuimos metiendo atrás y eso nos llevó a que de pronto México se fuera apoderando del terreno del juego y ya en el segundo tiempo la verdad que nos llega un gol muy rápidamente también una... yo creo que los niveles de desconcentración nos fallaron en este caso porque nos hacen dos goles, uno a los 7 minutos y el otro en el segundo tiempo prácticamente a los 9 minutos entonces eso conlleva a tener otro tipo de reacción y ya encontrar un equipo más sólido en la cancha con muy buena tenencia y creo que eso fue lo que fue diluyendo a la selección de El Salvador Sí, lógicamente que se siente, se siente en la parte física como dije yo porque la buena posesión que tiene la selección mexicana te va desgastando, te va desgastando nuestros delanteros empezaron a apretar arriba y se van sintiendo más cuando ya después no podemos refrescar adelante primero por el resultado y ya después por la lesión de nuestro portero de Benji se nos obliga a quedarnos con ese grupo habían ya dos jugadores medio tocados pero de igual manera nosotros seguiremos trabajando seguiremos trabajando, nos quedan ahora dos compromisos importantes frente a Curacao, frente a Jamaica donde sabemos que tenemos que ir a buscar la victoria para clasificar Bueno, yo creo que no es el momento yo creo que la selección de México nos ha ganado de buenas maneras a mí no me gusta sacar excusas yo soy el responsable del grupo las carencias que podamos tener en la federación creo que las tenemos que manejar nosotros ya de puertas hacia adentro y acá lo único que nos queda es seguir apoyando seguir trabajando porque la distancia siempre va a ser grande frente a una federación o una selección como la selección de México así que para poder acortar estas distancias lo único que tenemos que hacer es trabajar La verdad no sé creo que creíamos que podíamos lastimosamente no sacamos el resultado positivo pero se nos viene otro partido que vamos a intentar jugar a tú a tú contra cualquier rival de aquí de CONCACAF Sí, creo que por ahí intentamos presionarlos se nos acabó el gas porque intentamos presionarlos todo el partido pero no pudimos México tiene mucha dinámica y pues nosotros creo que fallamos en eso No, yo confío en el plantel con una derrota no vamos a agachar la cabeza el siguiente rival va a tratar de ganar también nosotros vamos a proponer y esperemos sacar el resultado que nosotros queremos que se gane pues un digno rival un rival que lo exiguió y al final los ganó en el aspecto en casi todas las líneas que se jugó pero al final nosotros tenemos que levantar la cara y saber que nos vamos a avanzar a la siguiente ronda en los próximos dos partidos No, al final en mi opinión México empezó a dominar el balón y ahí es donde si dejas a un equipo como ellos que domine te van a hacer pedazos entonces al final eso fue no pudimos mantener el balón lo perdíamos y de verdad ahí nos hizo la factura